Escúchame, escúchame Si el hecho de estar es mi corazón ¿Por qué? Dime por qué Te trajo no temblan mi corazón Corazón cavado Piensa no es el sueño No hay que eres sueño Espérame, espérame De nada estoy muy tarde adentro de mí De mí, de mí Escúchame, escúchame Corazón cavado Corazón cavado Corazón cavado Corazón cavado La, 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 la Escúchame, díame por qué, díame por qué, escúchame, escúchame, si el hecho de estar en mi corazón, corazón, díame por qué, 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 d Escucha me, escucha me Calati teni meldate ten tveti Tveti Corazon cavam, corazon cavam Corazon cavam, corazon cavam Lae lul, 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 lae l Olvidarme, olvidar Canción de este mundo para mí Para mí Sueño de jabón Sueño de jabón Sueño de jabón Sueño de jabón Lle, lle, lle Lle, lle, lle Lle, lle, lle Lle, lle, lle Escúchame, escúchame ¿Dien por qué? ¿Dien por qué?